Los cementerios, uno se puede preguntar cuando llega a una ciudad, porque acá hay un vicio que ustedes pueden llegar a adquirir, que muchos de nosotros ya lamentablemente lo tenemos o no, cuando uno llega a una ciudad, ya sea Roma, Venecia inclusive, Milán, lo primero que hace es ir a un cementerio, entonces ¿dónde están los cementerios? ¿Dónde están? Por lo general no están alejados de la trama urbana, están dentro de la trama urbana porque ya fueron absorbidos por la expansión de la ciudad. Pero los cementerios de principios del siglo XIX van a estar a unos pocos kilómetros del casco histórico, esto en todos los casos. Entonces vamos a ver, estuve analizando mapas de distintos ejemplos de ciudades europeas, van a estar aproximadamente entre 3 o 4 kilómetros del casco histórico, digamos de la catedral de la ciudad, del duomo de la ciudad. Entonces vamos a encontrar, ¿por qué? Porque van a estar en una, de acuerdo a los decretos, las leyes de los monarcas ilustrados o de las reformas napoleónicas, van a estar extramuros, fíjense en Pistoia, las murallas de la ciudad antigua y los cementerios se ubican extramuros, ¿no es cierto? ¿Se entiende el plano? Esto es un ejemplo, como digo, estamos tomando ejemplos al azar, lo que tenemos más a mano. De este lado de la muralla, acá hay otro cementerio muy interesante que tiene unas propuestas de vanguardia fascinantes. Pero los tres cementerios activos que tiene Pistoia, por ejemplo, están justo fuera de las murallas. Hay un video que hicimos en un congreso que presentó en Misiones, que ustedes pueden ver, el caso de Pistoia es muy interesante. Pero en general encontramos esa cuestión. Piensen ustedes en la Recoleta, también, cuando se creó a principios del siglo XIX, estaba extramuros, después fue absorbido por la mancha urbana y hubo que crear otro cementerio extramuro que es la Chacarita, fin de siglo XIX, que ahora ya está absorbido por la trama urbana. Mismo fenómeno que se ha vivido en París, que se ha vivido en todas las ciudades que crecieron al calor de la revolución industrial. Entonces, la ubicación de los cementerios siempre. El que tiene más monumentos, o sea, el que se desarrolló a principios del siglo XIX y que va a quedar constreñido por el rápido desarrollo de la mancha urbana, va a estar a 3, 4 kilómetros del casco histórico del Duomo, de la Catedral de la Ciudad. Y que va a tener una densidad patrimonial muy fuerte. Esto casi siempre se da este fenómeno. Después, la segunda generación de cementerios que les mencioné, ya va a estar, según la mitad del siglo XIX, ya vamos a tener que caminar un poco más, 8 kilómetros, 6 a 8 kilómetros. ¿Es cierto? Y va a estar absorbido también por la mancha urbana, pero en zona ya en un entorno barrial. ¿Cómo? A fin del siglo XIX empieza a surgir el tranvía, los medios de locomoción, de autolocomoción, el tiempo que vamos a tardar en llegar a un cementerio a fin del siglo XIX, al gran cementerio que está más lejos del fin del siglo XIX, es exactamente el mismo tiempo que antes tardamos en ir a pie al cementerio de la primera generación. ¿Se entendió? En otros términos, tardamos lo mismo en ir caminando de la Plaza de Mayo a la Recoleta que en un transporte automotor, ya sea público o privado, en ir de la Plaza de Mayo a la Chacarita. ¿Quedó claro? Entonces ese es un fenómeno que lo vamos a ver en distintas ciudades. ¿Dónde están los cementerios? Bueno, nos referimos a los cementerios modernos de siglo XIX y principio del siglo XX. Luego, segunda mitad del siglo XX, van a emerger los cementerios privados que van a estar, como los countries, van a estar fuera de la ciudad y vamos a llegar a través de una autopista. Entonces, los cambios de formas de habitar van a coincidir con los cambios de la forma de los cementerios, de la ubicación de los cementerios. Cuando surgen los barrios privados, los countries, van a surgir también los cementerios parque, que ahí ya vamos a tener que llegar a través de la autopista, a través de un medio privado. Pero bueno, esa es la ubicación de los cementerios. Después otra cuestión, entrando al cementerio. Hay distintos elementos que se nos presentan cuando entramos a un cementerio, que es interesante advertir porque es lo primero que nos marca una presencia monumental de cementerios en la ciudad, que es la fachada, el portal, el pórtico. Por lo general, son estilo propileo, como era ese pórtico monumental que estaban entrando los santuarios, la zona sagrada de las ciudades griegas, el propileo, una entrada con columnas. O puede ser un pórtico peristilo, como estuvimos viendo con Demasi en los cementerios alemán, ¿no es cierto? O puede haber una galería porticada, como en los cementerios italianos, que aluden al claustro monástico neorománico. O puede ser un portón, una reja, como en otros cementerios más de otras localidades. Por ejemplo, el cementerio del norte de Montevideo, que es una simple reja. Bueno, la entrada. Es interesante identificar épocas, autores, porque en general se prefiere un arquitecto que sea un referente, ¿no? Y los estilos que van a gravitar, como hemos dicho antes, entre un neoclasicismo y un neorománico. Aunque vamos a ver que después, a principios del siglo XX, empieza a aparecer el Art Deco. Entonces, fíjense, interesante Italia. Los cementerios de la segunda mitad del siglo XIX estamos generalizando, porque acá estamos analizando tipologías. Por lo general, aluden a estilos neomedievales. En este caso, el famoso famedio del cementerio monumental de Milán. ¿No? Famedio porque parece una iglesia, ¿no es cierto? Pero es un salón donde están los personajes más famosos. ¿No es cierto? Y después, las galerías a manera de claustro, donde van a estar los monumentos más antiguos y de personalidades. Entonces, fíjense, Rávena, que pasa lo mismo, con distintas características. Acá hay una influencia más del románico Lombardo. En Rávena tenemos más presencia del ladrillo propio de la Romagna. ¿Cierto? En España, la presencia no es tan... En general, no hay una monumentalidad acusada, como vemos en Italia, por ejemplo, en España. En cada realidad nacional o cada región de Europa, vamos a tener un pórtico de entrada, pero hay distintas tendencias. En general, los cementerios italianos le dan mucha importancia a la entrada monumental. En España, me parece, estamos generalizando no tanto. En nuestro caso, evidentemente seguimos la tendencia italiana, porque los dos propileos que presentó Juan Antonio Busquiaso, para Recoleta y Chacarita, nos presentan una gran monumentalidad. ¿No es cierto? Y vamos a ver que en el interior de nuestro país, en ciudades importantes como Salta, también vagamente neoclásica, estas columnas toscanas se mezclan con elementos racionalistas. Vamos a tener mix de la índole más diversa. De acuerdo al presupuesto, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo al gusto del intendente, de acuerdo al arquitecto disponible. Entonces vamos a encontrar este mix entre propuestas más racionales, racionalistas, simples, y la columna toscana es un buen recurso, porque es un recurso económico, barato, ¿no es cierto? La columna de Fustelizo, que nos va a servir para multitud de cementerios. Por supuesto que después aparecen las sorpresas. Estas son tipologías, ¿no? Elementos en común, pero también surgen las sorpresas, como los cementerios de Salomone, ¿no es cierto? Que se han transformado en un incluso recurso turístico de muchas ciudades perdidas en el desierto pampeano, ¿no? Un autor recientemente recuperado, fin del siglo XX se recuperó a Salomone, porque había sido, digamos, denigrado por haber tenido sus principales obras en la mal llamada década infame. Bueno, de esto vamos a hablar a lo largo del curso. Ahora estamos diciendo que dónde están ubicados los cementerios, qué nos encontramos al entrar a un cementerio y después podemos cerrar. ¿Cómo se circula en un cementerio? Es interesante, porque, bueno, nosotros, el cementerio La Recoleta, que en este curso o en este video que se puede ver en cualquier lugar de occidente, ¿no?, del mundo, nos referimos a La Recoleta no porque estemos hablando desde Argentina, sino porque creemos que es un cementerio único en el mundo, ¿no? Es inédito en cuanto a la densidad de monumentos. Vemos que el acceso es peatonal, la circulación es peatonal, estrictamente peatonal. No en todos los cementerios es así. En general es peatonal en esa primera generación de cementerios que está más cerca del casco histórico. Pero en la segunda generación de cementerios que está más alejado, el primero peatonal, la segunda ya va a ser transporte automotor, ¿no? En La Chacarita se puede acceder a través del automóvil, en cementerios de grandes ciudades europeas hay transporte público, hay una o dos líneas de transporte que nos pueden trasladar en distintos puntos dentro del cementerio, como en el caso de Barcelona, el de Montjuic, ¿no? O excepcionalmente hay un pequeño cementerio, es una curiosidad, el cementerio de Olivos, que es muy pequeño, se puede entrar en automóvil, y es pequeñísimo, ¿no? Una rareza. Pero en general tenemos esta cuestión que en los cementerios se puede circular en forma peatonal, aquellos que están más cerca del casco histórico, primer generación de cementerios de primera mitad del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX ya aparece la posibilidad de circular a través de transporte automotor, ya sea en forma privada o pública. Lo cual presenta algunas ventajas y desventajas, pero es interesante ver cómo la expansión del cementerio acompaña también a los cambios en la tecnología del transporte. Ya hemos dicho que se tarda lo mismo en llegar a pie desde la Plaza de Mayo al cementerio de la Recoleta, como se hacía a principios del siglo XIX, en tranvía al cementerio de la Chacarita, como se empezaba a hacer a fin del siglo XIX. Y este es un fenómeno común a muchas ciudades de Occidente.